Hola mis amores, bienvenidas una vez más El día de hoy les traigo este video rapidito Hablándoles sobre estos productos que me estuvieron mandando Influencer Influencer es una aplicación, una web que tú te registras Y a la vez que te registras, tú pones tus redes sociales Y también puedes dar tu review de muchos productos De cualquier producto que tú hayas probado Tú lo buscas ahí y tú puedes dejar tu review Tu opinión sobre ese producto en el pasado que hayas probado También tiene muchas campañas que tú llenas muchas Muchas, pero muchas preguntas, ok Así que si no te gusta llenar preguntas Y no te gusta toda esa bla 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 A lo mejor no te guste mucho esto Ya yo llevo con Influencer como, wow ¿Qué podría decir? Dos años creo si no me equivoco Yo llevo con ellos mucho antes de yo tener mi canal de YouTube Yo creo que de estos dos años solamente he recibido dos campañas Dos cajitas anteriormente Y después de ahí no recibí más ninguna otra cajita Yo llenaba campañas, yo llenaba muchas preguntas que ellos hacían Pero nunca cualificaba para ninguno Después tuve como meses sin entrar porque yo tengo la app Yo tuve meses sin entrar a mi página de eso y sin llenar nada Y estaba como que, whatever Nuevamente en estos días recibí dos cajitas No una, dos cajitas La semana pasada recibí una y esta semana recibí de otra Yo me sorprendí Y anyway, quise sentarme aquí a hacerle como este pequeño o largo video Porque me de ese pequeño o hacer largo Y hablar con ustedes un ratito Así que antes de comenzar te invito a que te suscribas si todavía no estás suscrita Y también no olvides de darle a la campanita para las notificaciones Así no te pierdas ninguno de los videos que bajes semanalmente Así te llega la notificación rapidito que está aquí Janiglam25 bajo un video Sea de compra, de maquillaje, de tutorial, de reseñas En fin, de todo Quiero darle las gracias y el amor a todas esas personas que estuvieron dando el apoyo Al último video que estuve bajando de una lista de conmigo Si no lo han visto se lo voy a estar dejando por aquí o por aquí A veces me confundo en cuáles quienes que salen las cartitas Pero anyway, quiero darle las gracias a todas las que estuvieron dándole el amor a ese video Ustedes no saben cuánto me toma grabar un video fuera Porque mi esposo es el que me graba Y nosotros tenemos tres niños y andamos siempre con los tres niños Con ellos y siempre estamos, siempre se meten en el mismo medio de las tomas Así que tenemos que volver a tomar tomas un montón de veces Y tratar de hacerlo lo más rápido y mejor posible Al ver el amor y el cariño que ustedes le dan a esos videos que le encantan las tomas Le encanta la editación de verdad que me hace feliz Y de verdad que les mando muchos, muchos besos y muchas bendiciones a ustedes Si no han visto el video vayan a verlo que yo sé que les va a gustar Bueno vamos a continuar lo que vinimos a este video que son las cajitas de Influenster La primera cajita que me estuvo llegando de Influenster fue esta cajita Esta es una cajita que tiene productos para el cabello de la marca Violet Creo que se dice así La cajita viene de esta manera y tú la abres Y por supuesto papeles Viene así con papeles Siempre trae como una cartita Aquí te explica los productos que te trae Cómo utilizarlos Y te explica un poco sobre estos productos Aquí lo único que tengo son dos productos Y tengo estos papelitos porque ya yo abrí dos Que ya los utilicé Estos todavía no los he utilizado Estuvieron mandándome este shampoo y este condition Ya yo había probado productos de esta marca Creo que las venden en Salis y en Cosmo Creo que en los sitios que yo lo he visto Ya yo he probado sistemas de esta marca y si me han gustado Pero en específico este no lo he probado Este dice que tiene tres borros Que tiene tres mantequillas Dice que tiene capuacu, chia, carite y murumuru 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 Dice que esto es libre de parabenos Esto fue lo primero que yo utilicé El primer día que me llegó Yo los cogí Porque me hacían falta shampoo y condition Y me tenía que lavar esta cabeza Thank you so much Y lo estuve utilizando Y les debo decir que me encanta Me encanta Primeramente el olor Huele riquísimo Tiene un aroma súper delicioso Me encanta lo que es el aroma El empaque no sé Lo vi bien fancy I don't know the cachet Como bien bonito Aquí el shampoo tiene la tapita como marroncita Y el acondicionador la tiene completamente blanca Les debo decir que me dejó el cabello suavecito Bien sedocito Bien hidratado Y ustedes saben que cuando uno se blichea este cabello Ustedes saben Las que se blichean Deben de saber como este cabello se pone bien reverde Como mi cabello siempre estaba reverde Este shampoo y condicionador les cayó Lo que sí les podría decir Que si tu cuero cabelludo es grasoso No creo que a lo mejor estos shampoo y condicion te ayuden Tienen ese feeling de que te dejan el cabello hidratado Entonces también estuvieron en conjunto Estuvieron mandando estos dos potecitos Aquí tenemos lo que es la crema para el día Y tenemos una mascarilla para la noche Estos dos productos no los he utilizado todavía Pero creo que lo que es la crema para el día Por el momento no creo que la utilice Porque creo que es más para cabello rizado Porque aquí dice que utilicen la crema de día Para retocar el segundo día tus rizos Así que yo me imagino que este sistema Es más para cabello rizado Para que te lo mantenga hidratado Te lo mantenga bien en control Con esa hidratación Y aquí tenemos lo que es la mascarilla de noche Que tú te la aplicas y te vas a dormir Y así al otro día amaneces con el cabello Pues mucho mejor me imagino ¿Verdad? No sé Pero lo más que me llamó la atención Es que dice que es para cabello reverde Como el mío Mi cabello no es rizo pero Así que si quiero probar lo que es esta mascarilla A lo mejor esta la voy a estar utilizando en mi hija Déjame abrir a ver cómo es el olor Esta es la mascarilla de noche Oh wow Es bastante gruesa Ay huele súper rico Le cayó algo ahí Huele súper rico A mí me encanta el olor Vamos a ver lo que es la crema de día Lo más que me encanta es que vinieron así empaquetados Con este plastiquito Y esta es la crema de día Todos los productos tienen como ese mismo aroma Rico A mí me encanta el olor Así que no sé Estos fueron los productos que estuvieron mandándome Influencer en la primera cajita Entonces en esta semana estuvieron mandándome otra cajita Y es esta cajita Yo la estuve abriendo el día de ayer para mirar Déjame abrirla aquí La abres así de esta manera Y aquí tenemos lo que son las cositas que trajo Siempre vienen con cartitas Y ahí están las cositas La primera cartita que veo aquí Esta cajita se llama la Harvest Box Bus O sea que esta cajita es de ese tema Esta tarjetita lo que contiene Son parece que los productos que estuvieron Los productos que estuvieron mandando Y este pues como el precio Y para lo que son También aquí tienen los hashtags Porque estos productos pues tú te tomas una fotito Y las pones en tus redes sociales Con el hashtag que ellos de eso Para dar la promoción O yo no sé Y dale review Lo próximo que saco es una cartita Que es de un cupón para un detergente Gain Yo amo ese detergente Es de mis favoritos El Gain El original Y el de fragancia de Tropical Creo que me encanta Pero creo que este es uno nuevo Que dice Botanics No sé Dice que tiene un peso off Para las tiendas Target Yo casi nunca compré ese en Target Lo compré en Walmart Pero bueno Un dólar es un dólar ¿Verdad? Próximo que saco aquí Es una muestrita de perfume Este perfume es de la marca Vera Wang Embrace Green Tea En Pear Blossom Como huele Vamos a ver Vamos a echarme un poquito Porque como que el olor No sé No huele mal Como que no huele fuerte Tiene un aroma Sútil Un aroma suavecito Un aroma como fresco No huele tan mal No es de los aromas de perfume favoritos Pero no huele mal Próximo que es Saco aquí Es esto de la marca Tree Hunt Esto es una crema Que dura 24 horas De hidratación Shea Butter Coconut Lime Uh A mí me encanta todo de coconut Pero Y que tenga lime Oh es bastante gruesa Oh my god Que rico huele Lo vamos a tratar un poquito ahora mismo Porque Oh es bien gruesa Mira Es bien gruesa Vamos a tratar un poquito Lo que es en la mano Oh my god Huele riquísimo Ay yo sé que ya este video Está súper larguísimo Debo de cortar un montón Pero el aroma ya en las manos O al contacto de calentarse con la piel No huele tanto como huele en el pote Te deja las manos bastante hidratadas Y no se sienta tan grasoso Así que Me gustó eso Próximo que sigo sacando Viene así En este plastiquito Es un potecito En spray Creo que esto es pura muestrita Nada más Este es de la marca Ivan Ivan In Y I don't know Cómo se pronuncia Mira ahí es Este es el potecito Dice que esto es Un primer Que contiene Aceites Dice que es para Todo tipo De Cabello Uh Hoy no estamos echando mucho Oh Wow Wow No vi eso Me echaste este en la cara Ahora sí que voy a tener Un glow Espectacular Wow Huele bien rico Creo que después de aquí Voy a tener que lavarme Esta cabeza Porque mañana va a parecer Bien grasosa Porque El video anterior De la buesita Itsy Probe algo también De un acertito de cabello Ahora con esto Voy a estar bien gracia Gracias Bien grasosa Me gustó el olor Me encantó esto Wow Esto sí que me encantó Bueno Aquí Que más me estuvieron mandando Cupones Cupones Un cupón Para la mantequilla Country Croc Esa mantequilla A mí me encanta Yo la compro La utilizo Así que este cupón Dice Oh Wow So Este cupón Es que Tengo Una mantequilla De esas Gratis Así que Por supuesto Porque a mí me encanta Esa mantequilla Y aquí Dos cuponcitos De esto No sé qué es Cold Meatless With testy finger Los diseñitos Parece que son Como unos macarones Hechizos No sé Sé qué significa El cupón No dice Nada Si tengo Tanto De descuento Gratis O es Free O qué No sé Pero tengo Dos cupones De esos Próximo Que saco Y son Estos Mira Estas muestritas De la marca Del detergente Gain Uno es De White Tea En Lavander Y el otro Es de Orange Blush En Vanilla Bueno A mí me encanta Esta marca De detergente Para la ropa Y también Para fregar Para lavar Los trastes Me encanta Yo lo utilizo Así que Qué chévere Que me mandaron También para probar Creo que es para Una sola lava Porque eso es lo que trae Está muy bien Y nada Los últimos Dos papelitos Que tienen aquí Esto es Hablando Sobre la mantequilla Sobre la mantequilla Esa Y aquí otro Ay se me cae Otro cupón Sobre este producto De la marca Ivan Dice que tengo Un cupón De 3 dólares Off Al comprar Algunos de esos productos Lo puedo comprar O utilizar Lo que es CDS Urban Alpha Face Values No sé En esas tiendas Pero 3 dólares Off Vamos a ver Yo cupón es así Que si 3 dólares Off 2 dólares Off Un producto Que casi Nunca he probado Y no me interesa No lo utilizo No sé Pero eso fue todo Lo que estuvo llegando En esa cajita Muchas gracias Influenster Por estas cositas Que me estuvieron mandando Muy agradecida Y muy bendecida ¿Verdad? Así que me encantaron Las cositas Del cabello Y bueno mis amores Si a ustedes les gustaría Estar interesado En esto de influencer Les voy a dejar el link O el enlace directo En la cajita de descripción Pues si les interesa Suscribirse Bueno no suscribirse Si no Si les interesa Aplicar Para eso Porque no creo que Es una suscripción En sí Bueno mis amores Espero que les haya gustado Este video Y lo hayan disfrutado A mi me gustó Hablar con ustedes Me gustan estos tipos de videos Que puedo Me siento como En comunicación Con ustedes Déjenme saber En la cajita de los comentarios Que otro más video Les gustaría ver Si les gustaría Un video hablando Si les gustaría Un video de Conocerme más Algunas preguntas No sé Déjenme saber Que les gustaría En la cajita de los comentarios Espero que no se me hayan Aburrido con este video Corto largo Porque siempre digo Que quiero hacer mis videos cortos Pero siempre termina Haciendo Muy largo Y yo sé que a muchas No les gustan los videos largos Porque abrigué demasiado Pero así soy Y para las que les gusta Entonces cuando hablo mucho Porque hay muchas de ustedes Que les encanta Cuando yo hablo Así que este video Para ti Y para las que no ven Eso sorry Hasta la próxima Mi gente Denme al video Besote Chao Chao